El 4-2 tiene el partido, informa Johnny Walker, verla y del pasión por la pelota, pasión al rojo, y por poco le pega. Es el viento desviado de Darío Veras, con la cero estrella del campeón. La nueva tecnología de FAPTOTAL, ahora con preciosa acción triple de enzimas, anti-mancha, anti-grasa, anti-curtigo, lo hacen más efectivo con el duro. FAPTOTAL, no hay nada mejor. Javier tiene un doble y un sencillo, se ha ponchado una vez, ha revertado una, ha anotado una. Les recuerda Johnny Walker, verla y del pasión por la pelota, pasión al rojo vivo. Bueno y ahora a pelear, parece que incómodo por el lanzamiento, Alberto Castillo le dice algo, y el T-Fan Paya está tratando de llamar a la calma, ya está todo listo. Así que la última vez que el picheo de las Águilas le sacó un cero a los tígeres en este partido, recuerden, fue en el tercero episodio. Bueno, pues salimos caldeados ahora, por el lanzamiento desviado de Darío Veras, a Rony Beliar. Cerrado el infiel, hombre en tercero, conecta, matazo largo, atrás de Darío Veras, apunta lo que ve bien. La botó Rony Beliar, sobre la valla del jardín izquierdo. Bueno, esto podría ser la etapa del fútbol. Un ronde, Rony Beliar, un majagüoso, que revolta dos más, y el juego se pone once por ocho, ganando a los tígeres del uniseí. Un batazo de fuerza con la fortaleza que la del pan elaborado con Marina Princesa, un producto más al grupo Princesa Orgullo Nacional. Ahí está la recta, la esquina interna de Veras. Y miren la reacción de Beliar, que se quedó parado, sobre todo que él estaba incómodo por el lanzamiento adentro. Y una vez más, Beliar conecta un batazo grande contra las Águilas, porque todavía el partido estaba 9 a 8. Sin embargo, ahora con este estacazo de Rony Beliar, el juego se pone once a ocho, quedaron de dos chances a las Águilas. Así es. Bien, buenas noches, amables fanáticos, aquí estamos con ustedes una vez más, desde el Estadio Quisqueya. Por presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Y a través de Reintel, Canal 7, cubriendo todo el país, con la cadena roja de los drones del escogido de inmediato, escuchamos nuestro himno nacional. Reintel, Canal 7, cubriendo todo el país, con la cadena roja de los drones del escogido de inmediato, Reintel, Canal 7, cubriendo todo el país, con la cadena roja de los drones del escogido de inmediato, en la cadena roja de los drones del escogido de inmediato, que no la cadena roja de los drones del escogido de inmediato. De inmediato tenemos el comentario inicial de Osvaldo Rodríguez Zuncar. Y como es natural empatada a cuatro victorias para cada club. Los Leones buscando coronarse por décimo tercera ocasión campeones del béisbol profesional dominicano. Es aquí su alineación para el partido de hoy. Neyfi Pérez bateando primero. Ramón Espinosa segundo. Juan Encarnación tercero. David Ortiz cuarto. Freddy García quinto. José Guillén sexto. Ángel Peña séptimo. Juan Melo octavo y Wilson Delgado de noveno será la alineación de bateadores del conjunto de los Leones. Que experimenta un cambio con relación a los últimos partidos. Ven ustedes como Espinosa está de segundo. Encarnación de tercero. Y Neyfi lo han movido a primer turno. Al primer bate. En lugar de segundo. Mientras que Espinosa que ha estado bateando de séptimo. Ha sido movido de segundo. Al segundo puesto. Y Encarnación que había estado bateando de quinto. Fue movido a tercero en la alineación. La alineación de los Tigres. Luis Castillo bateando primero. Rombeliar bateando segundo. Manny Martínez tercero. Brian Dobak cuarto. Israel Alcántara quinto. Willis Otañez bateando sexto. Fernando Seguiñol bateando séptimo. Jorge Brito octavo. Y Daniel Ramírez noveno. Es la misma alineación de anoche por el conjunto azul. Cuando los Tigres cambiaron su alineación. Segaron de ella a Russell Brannian. El antesalista. Ahí está la formación defensiva del conjunto rojo. Valerio de los Santos. El zurdo de los cerveceros de Milwaukee. En el montículo. Con Ángel Peña en la receptoría. David Ortiz en primera. Wilson Delgado en segunda. Y cambio en la formación defensiva. Con Delgado en segunda. En lugar de Aparán Núñez. Juan Melo en tercera. Neifi Pérez en el short. Y los jardineros de izquierda a la derecha. Ramón Espinosa. Juan Encarnación. Y José Guillén. Esa está la ocasión número ocho. En la historia del béisbol profesional dominicano. Que una serie final se decide. En un último partido. En el máximo de la misma. Las últimas dos ocasiones que los Leones han estado presentes. En un partido decisivo de una serie final. Se han coronado campeones. La última vez fue en 1988. Cuando derrotaron a las Estrellas de Oriente. Vean ustedes ahí los registros de Valeria de los Santos. Seis entradas y un tercio. Su presentación anterior. Permitió nueve hits. Dos bases por bolas y cinco ponchos. Y entonces les decía que los Leones. Ganaron en el 88 a las Estrellas. Y anteriormente a eso le ganaron a las Aiglas. En un noveno decisivo partido. Aquí en el que es que ya con la base por bolas de Jerry Agustin. A Harry Spielman. Fue la última vez que una serie final se jugó a nueve juegos. Y llegó al máximo de nueve juegos precisamente. Los Tigers también ganaron la última vez. Que estuvieron en una serie final. En un partido decisivo. Ganándole un doble juego a las Aiglas. Aquí en la capital. Porque al otro día había que viajar a la serie del Caribe. Las Aiglas jugaron aquí en la capital. Como Jontro. Está preparado el escenario. Gran Algarabí en el estadio. En toda la ciudad. El diseño ha escogido el número juego. Mirabal. Buenas noches Osvaldo. Buenas noches Osvaldo, Alex Vargas y a todos los amigos televidentes. El último juego de la gran serie final del noventa y nueve. Ahí está Luis Castillo. Quien es el bateador del turno. Presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Bueno Castillo va a ser al 344. En la serie final del uniforme. Johnny Walker. Red Label. Pasión por la pelota. Pasión al rojo vivo. Y Ronnie Beliar. Ahí está. Está en el círculo de espera. Codetel. Codetel al servicio del deporte. Valerio de los Santos. Aquí un matazo por el show. Neyfi Pérez. Elegancia y caché. A primera. 6-3. Cailló el primero de la entrada. La Visa y Mastercard de Baninter acumulan mucho más por los pesos o por los dólares que consuma usted acumula interbonos que le permiten viajar en cualquier línea aérea o crucero por todo el mundo y a solo 2.98% de interés mensual. Baninter ahora con más posibilidades. Así que hay un out rápidamente. Ahí está Ronnie Beliar quien es el bateador del turno. Presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Bueno, Beliar agotando su primer turno. Promedio 4-0-6. Brillante. De la informa Johnny Walker. Red Label. Pasión por la pelota. Pasión al rojo vivo. Valerio de los Santos. El abridor de los leones. Ahí está el primer strike para Beliar. Y Manny Martínez. Está en el círculo de espera. Codetel. Codetel al servicio del deporte. Bueno, inmensa la cantidad de gente que está entrando en este momento aquí al estadio Quisqueya. Todos los alrededores. Lleno de carro. Todas las calles. Y me imagino yo todos los televisores en las calles. Negocios. Establecimientos. Que en este momento están en sintonía con este partido decisivo. Entre los externos rivales. Tigres del Lisey. Y leones del escogido. Bueno, el Vavol está en el aire. Salió el segundo base. Es Wilson Delgado esta noche. La pidió. Caeció el segundo de la entrada. El nuevo Fab Total con Triforza. Gracias a su contenido triple de enzimas. Penetra en la fibra. Eliminando profundamente el sucio y las manchas más difíciles. Para una impecable limpieza. Como Fab Total no hay nada mejor. Bueno, rápidamente hay dos outs cuando viene entrando lentamente Manny Martínez. ¿Quién es el bateador de turno? Presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Así que Manny Martínez agotando su primer turno esta noche. Te lo informa Johnny Walker Red Label. Pasión por la pelota. Pasión al rojo vivo. Y si tiene chance. Brian Dobash. El primer avance. Está ya en el círculo de espera. Codetel. Codetel al servicio del deporte. Así que estamos comenzando señores. El último partido de la gran serie final. Tigres y Leones aquí en el estadio Quisqueya. Valerio de los Santos. El hombre que está tirando por el equipo de los Leones. Y aquí está su oferta. El lanzamiento malísimo para Manny Martínez. Con la gripe no se duerma. Tome Contres. Don Droz. Alivio rápido sin causar sueño. Contres cae bien a cualquier hora. Como es natural ya en el último partido. Todos los lanzadores. A excepción de los que tiraron ayer los abridores. Están disponibles para el partido de hoy. No hay mañana. El equipo que gane hoy estará jugando desde el martes en Puerto Rico. En la serie del Caribe. Así que esa es la realidad. Valerio de los Santos. Bajito el picheo. Así que segunda bola mala para Manny Martínez. Visita la amplia y moderna ferretería. Chen Santo Domingo y Santiago. Con los precios más bajos siempre. Así que dos bolas malas para Manny Martínez. Hay dos outs en esta primera parte del primer episodio. Jim Dedrick. Es el hombre que estará trabajando por el equipo de los Tigres del ISEI. Le cantaron el strike. Dos bolas y un strike. El conteo para Manny Martínez. De los Santos es la clase de lanzador que depende principalmente de su poder. De su bola rápida. Valerio de los Santos. Vamos a ver Valerio que ya tuvo una presentación en esta serie final. Batazo de faul por el lado derecho. Alex. No bates de faul. Con batazo desviado. Conecte por la vía correcta. Alimenta a su familia con espaguetis princesa. El preferido en su mesa. La Isabela Travel participa a los fanáticos que asistirán a la serie del Caribe. Que sus oficinas se estarán abiertas sábados y domingos en horario especial. Todo el día contactar a los teléfonos 689-4022-689-42 en Santo Domingo. En Higüey. 5-54-54-11 y 5-54-55-35. Valerio de los Santos. Aquí está su oferta. Conecta otro batazo que se va abriendo en zona faul. Alex. No bates de faul. Fue otro batazo desviado. Franklin. Conecte por la vía correcta. Alimenta a su familia con espaguetis princesa. El preferido en su mesa. Segunda presentación de Valerio como abridor. Porque también tuvo una presentación como relevista. No ha ido a Osvaldo de que hay mucha fe y esperanza en lo que puede hacer este hombre Valerio de los Santos. Sobre todo que los lanzadores abridores surdos de los Leones. En las tres ocasiones que ha abierto un surdo por el conjunto rojo. La ofensiva de los Tigres no ha estado tan bien como frente a los derechos. Cuando se pensaba que podía ser lo contrario. Por lo bien que estuvieron esos derechos abridores del conjunto de los Leones. Octavio Dottel, Nelson Cruz y Julio Santana. Sin embargo, Sánchez y Valerio de los Santos han lanzado una gran pelota para el conjunto rojo en la serie final. Pero Fául otra vez hacia atrás. Alex. No va a tenerle Fául. Con un batazo desviado. Conecte por la vía correcta. Alimenta a su familia con espaguetis princesa. El preferido en su mesa. Bueno, dos bolas. Dos strikes. Dos outs. Estamos en la primera parte del primer episodio. Osvaldo Rodríguez Zuncar. Alex Vargas. Y un servidor Franklin Mirabal. Llegando a feliz término de una temporada que comenzó mal por lo del huracán. Ustedes recordarán. Pero que está terminando por la puerta grande, señores. El interés es extraordinario. Todo el país está en expectativa con este encuentro, Osvaldo. Hay una cosa importante en la actuación de Varejo de los Santos en el día de hoy. En busca de su victoria. Y es que él tiene la obligación de mantener un buen control. Porque como han estado corriendo los tigres en la serie con tanta libertad. Lo menos que desee el Manny del Miley es ver hombres envasados, por ejemplo, por bases por bolas. Porque seguro que el Licey, sobre todo esos primeros tres hombres en su alineación, los va a mantener corriendo. Bueno, le dio en el guante Nafie. No, la bola se va. Se interna al terreno corto del left field. Vamos a ver. Manny Martínez se detiene en la primera base. Y ahí Gitten que lo atace. Un giro de fuerza con la fortaleza que da el pan elaborado con alguna princesa. Un producto más del grupo Princesa Orgullo Nacional. Batea un giro de sabor con Pizzarelli, la verdadera pizza italiana. Llegó seguro. Como seguro se pinta con pinturas, Tomastur cubren tanto que basta con una mano. El batazo de rebote alto. Pienso como iba de rebote alto. Si no se arrastraba, había alguna oportunidad de que Nafie pudiese atrapar la pelota. Y como Martínez, a pesar de que corre bien, estaba bateando a la derecha. Si Nafie lograba atrapar la pelota cerca de la grama interior, había posibilidad de que fuera out del corredor. Bien, mientras tanto, ahí está Brian Dovach, quien es el bateador del turno para incidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Bueno, Dovach agotando su primer turno esta noche, está con un numerito, 241 con un cuadrangular. Te lo informa Johnny Walker, Red Label. Pasión por la pelota, pasión al rojo vivo. Así que Manny Martínez corriendo en primera. Bueno, batazo por la primera base, no hay problema. David Tortizarias pisó. Caeció el tercero de la entrada. Hall, fuertemente refrescante, te dice el resumen del inning. Bueno, solamente el hit de Manny Martínez. Y la pizarra de la ferretería americana que tiene de todo y mucho más, te informa. Cero para el equipo de los Tigres en la primera parte del primer episodio. Los Leones vienen a batear. Regresamos de inmediato a la parte de abajo del primer episodio. Mientras tanto, ahí está el line-up. Neyfi Pérez, Ramón Espinosa, Encarnación, Monti, García, Guillén. Line-up con muchos cambios, pero bastante ofensivo. Y así que ahí está Neyfi, quien es el bateador de turno para el incidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Ahí está el toque de bola de Neyfi, el catcher, va a disparar primera. Y el hombre expuesto vao, cayó el primero de la entrada. Si no son piezas originales, nunca responde igual. Por eso a sus equipos solo les responde Inca. Siempre con piezas originales para sus equipos. Jim Dillway, que el hombre que está en el montículo por los Tigres. En su primera presentación lanzó una joya de picheo. Lanzó seis entradas contra los Leones y no permitió carrera. Y solamente le dispararon un indiscutible. Que fue un sencillo al centro de José Guillén en aquella oportunidad a Jim Dillway. Bien, mientras tanto, y ahí está Ramón Espinosa, quien es el bateador de turno para el incidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Espinosa agotando su primer turno esta noche. Te lo informa Johnny Walker, Red Label. Pasión por la pelota, pasión al rojo vivo. Brito, Dovax, Castillo, Beliario, Táñez al cuadro interior de los Tigres con Tidrake en el montículo. El batazo por la tercera base, dice que sí. El disparo a primera. Y esto en primera. Le ganó la carrera Ramón Espinosa. Hay hit en el batazo. Un hit con la fortaleza que da el pan elaborado con harina princesa. Un producto más del grupo princesa Orgullo Nacional. Un batazo de sabores Pizzarelli. La verdadera pizza italiana. Y llegó seguro, como seguro se pinta con pinturas. Tomás Duru. Cubren tanto que basta con una mano, Osvaldo. ¿Vieron ustedes el tiro de Otañez? Ese no es el tiro de un tercera base. Fue un fly lo que tiró a primera porque él, recuerda que estuvo lastimado de su brazo. Esa es la razón por la cual el Lisey trajo un antesalista, Russell Brunham, a pesar de tener a Willy Otañez. Porque Otañez tuvo que pasar por un proceso de recuperación que, como ustedes ven, no se ha completado. Y por eso lo han estado jugando en tercera. Ahora, ante el desastre que ha sido defensivamente Russell Brunham, forzosamente los tiran en un acto de mucho coraje de parte de Otañez. Él ha pasado a jugar en la tercera base, pero él no está en condiciones de poder defender la antesala. Ustedes lo vieron ahí en ese disparo y anoche en el error a segunda también cuando tiró mal. Vamos a ver ahora. El batazo por tercera, a segunda, uno, primera. Double matanza, terminó la entrada. Da un palo entre dos, las gomas Firestone te llevan gratis al play, obsequiándote dos entradas de Falco al comprar un nuevo de gomas Firestone. Para el Lisey es bueno ver a un hombre como Jorge Brito abrir inning. A pesar de que él no es un buen corredor, él toma muchos picheos y con frecuencia se envasa por bolas. Así que tiene que lanzarle strikes, como hizo ahora Valerio de los Santos a Jorge Brito. Porque él, en un juego como este, ustedes pueden estar seguros que no va a estar haciendo mucho swing. No, pienso yo. Claro, siempre y cuando no haya agenda en circulación, que la situación ya es diferente. Bueno, Brito es el bateador de turno para el incidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Agotando su primer turno esta noche, te lo informa Johnny Walker, Red Label. Pasión por la pelota, pasión al rojo vivo. Y Dani Ramírez está en el círculo de espera, Codetel. Codetel, al servicio del deporte. Señores, estamos en la primera parte, el tercero. El partido en blanco todavía. Tigres y Leones, muy adentro el picheo. Dos bolas y un strike, el corteo para Jorge Brito. Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia. Uniformes Batiza en la mella 213, teléfono 686-4043. Valerio de los Santos, aquí está su oferta, alto picheo. Tres bolas y un strike. Te lo dije, ¿verdad? Ha hecho cuatro lanzamientos Valerio de los Santos frente a Jorge Brito. En nuestro swing a ninguno de los cuatro. Abriendo Ines, un tipo muy inteligente con un gran conocimiento de la zona de strike. Apareció el strike ahí, ahí está. Cuenta completa. Tres bolas y dos strikes para Jorge Brito. Con lo bien que se ha visto la bola rápida de Valerio y conocemos la fortaleza de la misma. Aquí hay que venir a guapear con su bola rápida aquí en tres y dos contra Brito. Ahí está el lanzamiento. Paul hacia atrás, Alex. No mates de Paul. Con batazo desviado, conecte por la vía correcta. Alimenta a su familia con Spaghetti Princess, el preferido en su mesa. Vino con la bola rápida, estaba en la parte de adentro. Y yo creo que él debe insistir con ese lanzamiento. Duro y adentro. Bueno, el lanzamiento va a un batazo entre el E-Centerfield, los barineros corriendo toda marcha. Y... Bueno, extraordinaria. Vamos a ver. Excelente la jugada. Hay que ver la repetición para vivirla, señores. Extraordinaria la jugada. Vamos a ver la repetición, señor director. Porque la bola parecía que iba a picar, pero... Está siendo una jugada memorable. Ahí está, Obaldo. Bueno, ahora estaba un poquito más alto que el anterior. El picheo, pero duro. Y en la parte de adentro, un poquito hacia adentro. No tan adentro como el anterior. Pero parece que la intención era esa. Duro y adentro. Y pudo sacar el bate muy bien, Brito, ahora. Que estaba sentado esperando ese picheo porque él, como bateador inteligente, también sabía que iba a venir con su mejor picheo en esa situación, Valerio. Un excelente fildeo ahora de parte de Encarnación para hacer ese primer out de la entrada. Como no, en esta hora Daniel Ramírez. Dani, quien es el bateador del turno, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Un batazo por el right field. La bola pica buena. Bien el fuerte del jardinero derecho, Guillén, y sin problemas. Ramírez, llegó hasta la intermedia. Un batazo con la fortaleza y la fuerza que da el pan elaborado con harina princesa. Un producto más del grupo princesa. Orgullo nacional. Un batazo de sabores Pizzarelli. La verdadera pizza italiana. Y llegó seguro. Como seguro se pinta con pinturas, Tomastur cubre en tanto que basta con una mano. Todo el crédito para Ramírez. Qué buen corte de swing ha hecho ese muchacho con ese picheo bajito y afuera. Claramente tirando la pelota para el lado derecho del terreno. Y se anota su doble que coloca por primera vez un hombre en posición anotadora para los tigres. Como estamos en el tercer episodio con el juego empatado a cero carrera. Y en esta hora Luis Castillo, quien es el bateador de turno, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Por el show, Neyfi Pérez a primera por la vía 63. Cayó el segundo de la entrada. Llegó seguro. Como seguro se pinta con pinturas, Tomastur cubre en tanto que basta con una mano. Qué buen corredor de base, el señor Seahí Ramírez. Porque ese batazo, aunque estaba un poquito detrás de él, no estaba tan detrás de él. Con un batazo por detrás, no hay dudas de que el corredor de segunda tiene que tratar de llegar a tercera. Por eso no estaba tan detrás de él. Y conectado con cierta solidez. Inteligente la decisión de Neyfi porque iba a ser bastante arriesgado tratar de hacerle a un hombre en tercera. En una jugada que no era forzada, sino que había que tocarlo. De todas maneras, los tigres tienen un corredor en la tercera ahora con dos outs. Y el peligrosísimo Beliar, nuevamente en una situación de hombre en posición anotadora. ¿Cuántas veces hemos visto eso en la serie, Frankie? Muchas veces. Muchas veces. Esa es la realidad. Beliar es el bateador de turno, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Cayó con un batazo por la segunda base en su primer turno. La bola por el centro del terreno. Llegó el segunda base, el disparo primera. Y le ganó la carrera. Entra la primera carrera para el equipo de los tigres. Un hit de fuerza con la fortaleza que da el pan elaborado, Juanina Princesa. Un producto más del grupo Princesa Orgullo Nacional. Un batazo de sabores, Pizzarelli, la verdadera pizza italiana. Llegó seguro. Como seguro se pinta con pinturas, Tomasur cubre el tanto que basta con una mano. Anote una carrera. Compre en forretería Bellón en Santiago donde siempre lo encuentras todo. La bola rápida de Valerio ahora, pero no siempre se puede abrir con bola rápida, Valerio. Por duro que uno tire. Perdón, un buen bateador como he enseñado de bolas rápidas, Ron Beliar. Y era tan fuerte, o sea, fue tan rápido el picheo que... Ustedes creo que pudieron notar ahí cómo se sacudió el bate de Beliar después de hacer contacto. Y no pudo hablar en la pelota, fue por el mismo medio del terreno. Un gran esfuerzo del intermedista Wilson Delgado. Y los tigres toman comando en el marcador, una carrera por cero. Bien, ahí está ahora Manny Martínez, quien es el bateador de turno, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Déjame decirte que con la gran jugada de encarnación en el centerfield, si esa bola picaba. Dos carreras, si tuviera el equipo de Licea ya. Yo creo que él tenía que pensar que después de haber dominado a Castillo con bolas rápidas, de haber trabajado a Ramírez con un picheo que estaba en la parte de afuera, por el batazo de Jorge Abrito con bolas rápidas, como que los bateadores de Licea están haciendo ahí swing. La mayoría de ellos sentados, muy sentados ante la bola rápida de Valerio, que es su mejor arma, pero también hay que saber mezclar con un hombre en tercera, quizás venir ahí con un picheo rompiente. Para un pitcher joven no es muy fácil abrir con un picheo rompiente en ninguna circunstancia. Él tiene que estar muy confiado, por todo cuando hay un hombre en tercera base, él tiene que estar muy confiado en la habilidad de su catcher. Porque tienen el temor muchas veces, y se tiene un wild pitcher, ¿no entiendes? Ahora, el pitcher tiene que olvidarse de eso y decirle al catcher a tu trabajo. Bueno, hay una carrera adentro para el equipo de los Tigres, ahí está Manny Martínez quien pegó un hit en su primer turno, tiene de 1 a 1 esta noche, te lo informa Johnny Walker, Red Label. Pasión por la pelota, pasión al rojo vivo. Hay un corredor en primera para el equipo azul. Valerio, el disparo primera, no hay novedad. Mientras tanto, Brian Dova, que está en el círculo, espera Codetel. Codetel al servicio del deporte. Hace 10 años exactamente, yo recuerdo que en un entrenamiento de primavera, cuando estaba con los Medias Blancas de Chicago, me dijo Mérido Pérez, a propósito de eso que estábamos señalando de la confianza, me dijo que él prefería en esa época ya, que le recibiera a Ron Karkovic, sino a Carlton Fisk, porque no podía tirar su picheo en el piso de tenedor. Bueno, batazo, el hit entre los canales, la bola va hacia lo profundo, tiene problemas con el corte, el corredor de tercera viene para la goma, se detuvo en segunda a Manny Martínez, y ahí está la segunda para el equipo de los Tigres. Un batazo con la fortaleza que da el pan elaborado con una princesa, un producto más del grupo princesa Orgullo Nacional, un batazo de sabores, Pizzarelli, la verdadera pizza italiana. Llegó seguro, como seguro se pinta con pinturas Tomasur, cubre el tanto que basta con una mano, anotó una carrera, compra en ferretería Avellón en Santiago, donde siempre lo encuentras todo. La verdad es que es un asesino, Manny Martínez, ese picheo del centro hacia el fuera del plato. Lo mata ese lanzamiento, y eso fue lo que le dio ahora, tuvo sus problemas Guillén allá al momento de hacer el corte, así que Guillén hubiese podido hacer el corte limpiamente, iban a mandar de todas maneras a Belear, ustedes lo vieron ahí la repetición, el coach haciéndole señas que viniera para acá, y seguro que había jugado en el home play para mí con la fortaleza de Guillén, pero lamentablemente para los Leones, no pudo hacer el corte limpiamente Guillén, un corte difícil por sí, y los Tigres han tomado comando de 2 por 0 en el marcador, aquí en el tercer episodio. Tú sabes, una ausencia que el escogido para la gran fanaticada no ha anotado, y que yo creo que la ha sentido el conjunto de los Leones, la de su pitching coach, la del coach de picheo, la de Grant Jackson, porque por algo en el pitching coach se tiene que saber más de picheo que Manny, darle mejores consejos, e inspirar más confianza a los lanzadores de los Leones, sobre todo, como está un lanzador tan joven como Valerio en el montículo, que lo que le pueda decir el catcher Miley, el catcher Ángel Peña o el manager Miley, si Tony Peña es el catcher, pues está bien, se fue Grant Jackson y qué, pero con catchers muy jóvenes Francisco Morales y Ángel Peña, ¿tú entiendes? Yo creo que sí, la debilidad en la receptoría, y la ausencia del coach de picheo le ha hecho mucho daño a esta hora, pero este partido está comenzando, estamos en el primer tercio, y Brian Dobach es el bateador de turno, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Alló con batazo por la primera base en su primer turno, tiene 2-0 esta noche, te lo informa Johnny Walker, Red Label. Pasión por la pelota, pasión al rojo vivo. Y tiene chance Israel Alcántara, está en el círculo de espera, Codetel. Codetel al servicio del deporte. El lanzamiento de Valerio, se lo cantaron a Dobach, tres bolas, un strike. Pizzarelli, la verdadera Pisa italiana. Crédito para Ron Beliar, con un corrido tan agresivo, ¿verdad? Y hay que hacer que las cosas ocurran, sobre todo en un juego como este, ¿verdad? Si ellos han estado jugando conservadoramente, y lo aguantan en tercera, el juego tuviera 1-0. ¿Tú entiendes? Un batazo en los canales, con dos aviones, yo tengo una adentro. Vamos a ver qué pasa, sobre todo que tenía que hacer un corte incómodo, insisto, el jardinero derecho, José Guillén. Hay un hombre calentando allá, Osvaldo, en el bullpen del equipo de los leones. Ese es Pascual Coco, que yo pienso, debió haber sido usado, más de lo que ha sido usado, en esta serie final, con las demostraciones que le ha dado, en esta temporada. Bueno, Dobach conecta un batazo de foul, salió el tercer avance, pero ya la bola está en zona muerta. Faul Alex, no va a tener de foul. Un batazo desviado, conecte por la vía correcta, alimenta a su familia, pues Pagetis, princesa, el preferido en su mesa. La Isabela Travels, participa a los fanáticos, que asistirán a la serie del Caribe, que sus oficinas estarán abiertas, sábado y domingo, en horario especial, todo el día. Contactar a los teléfonos, aquí en Santo Domingo, 689 4022, y 689 4012, y en Higüey, 554 54 11, y 554 55, los hombres del trío mortal de los Tigres produciendo, Castillo rodó al corredor de segunda, tercera, para que pudiera anotar con el infield hit, Beliar entonces dio el infield hit, y Manny Martínez remolca la otra con el gol. Ahora Dabas conecta un batazo por el center field, encarnación, llegó y capturó, cayó el tercero de la entrada. Hall, suertemente refrescante, te dice el resumen del inning. Bueno, un par de carreras para el equipo azul. Y en la pizarra de la ferretería americana, que tiene de todo y mucho más, te informa. En la primera del tercero, el equipo Lisey, está derrotando 2 por 0 los leones. Regresamos en breve. Pero amigos, en el tercer episodio, cuando viene la tanda baja de los leones, iniciada por Ángel Peña, frente a Dietrich, que han estado lanzando bien, en las primeras dos entradas, Mirabal. Cómo no, Ángel Peña es el bateador del turno, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Foul por el lado derecho, Alex. No bate, es de Foul. Con batazo desviado, conecte por la vía correcta, alimenta a su familia con espaguetis, princesa, el preferido en su mesa. Bueno, Peña agotando su primer turno esta noche, te lo informa Johnny Walker, Red Label. Pasión por la pelota, pasión al rojo vivo. Así que Jim Dedrick ganando su partido, ve un batazo de terremoto al center field. Y en primera está Ángel Peña, con su primer kit de la noche. Un gi de sabor con Pizzarelli, la verdadera pizza italiana. Con un gi de fuerza, con la fortaleza que da el pan elaborado, Juarina Princesa, un producto más del grupo Princesa Orgullo Nacional. Llegó seguro. Como seguro se pinta con pinturas, Tomastur cubren tanto que basta con una mano. Escuché una entrevista con Nelson Cruz, antes del partido, cuando le preguntaban que cuál era la clave para el equipo de los Leones, él dijo, bueno, podemos enviar a Juan Marichal, en su tiempo de los gigantes, en el 60 a lanzar esta noche. Si no bateamos, no podemos ganar. Esa es la clave, el bateo para el equipo de los Leones. Ahí está, mientras tanto, Juan Melo, quien es el bateador de turno, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Le diría mejor que batear, hacer carreras. Porque hubo un partido que dieron 14 indiscutibles. Y solamente anotaron 4 carreras, dejando 11 hombres en circulación. Bueno, afuera el picheo para Melo, segunda bola mala. Hay que dejar lanzar a este hombre. Hay que dejarlo lanzar. Mientras tanto, Wilson Delgado está en el círculo de espera. Codetel. Codetel al servicio del deporte. Estamos en la parte de abajo del tercer episodio. El Licei ganando 2 por 0. Ahí apareció el strike. Dos bolas y un strike, el conteo para Juan Melo. Visita la amplia y moderna ferretería Chen Santo Domingo y Santiago con los precios más bajos siempre. Así que vamos a ver dos bolas y un strike, el conteo para Juan Melo. Estamos en la parte de abajo del tercero. Ángel Peña con el primer lanzamiento. Malísimo. Tres bolas y un strike para Juan Melo. El jabón Protex garantiza la protección más completa para toda la familia ofreciendo 4 niveles de protección. Protex suave, Protex balance, Protex ultra y Protex fresh. Protex para la buena salud de la piel. Cuando le tiró con todo Melo aquí cuenta completa tres bolas y dos strikes. Estaba comprando Melo aquí en 3 y 1. Yo estoy de acuerdo con que lo hiciera porque él es el mejor bateador de este inning. El bateador zurdo que puede conectar con cierta autoridad. Detrás viene Wilson Delgado que va a bater a la zurda pero no es un bateador de la autoridad de él como también se puede decir lo mismo de Neisy Pérez. Vamos a ver ahora en 3 y 2 si Melo puede hacer picheo hacerle swing al picheo que a él le convenga. Vamos a ver. Va un disparo a primera. Llegó a tiempo. Dedrick más rugiero como dice en el béisbol. Vamos a ver qué es lo que le va a tirar aquí. Melo estará esperando una bola rápida. Buen bateador hacia Redfield. Estamos en la parte de abajo del tercero. Gran emoción aquí en el parque Quisqueya. Se fue el corredor. Va un batazo entre el tercero y Shore. La bola se va de quita al Redfield. Y en primera está Melo con su primer quita de la noche. Un giro de fuerza con la fortaleza que da el pan elaborado con harina princesa. Un producto más del grupo princesa Orgullo Nacional. Un batazo de sabores Pizzarelli la verdadera pizza italiana y llegó seguro como seguro se pinta con pinturas Tomas Duru. Cubre en tanto que basta con una mano. Bueno, perfectamente ejecutado la jugada de corrido bateo que era algo nosotros estábamos hablando en la antesala de radio que el escogido no ha hecho mucho este año. El escogido ha jugado un béisbol en la serie final en todo el torneo pero especialmente en la serie final en el estilo Ed Weaver. Damos un ron de tres carreras a ver si ganamos el juego. Sigue el estilo Ed Weaver con Baltimore donde había aquella alineación de los Bob Powell Frank Robinson Brooks Robinson y demás. Entonces ahora la jugada de corrido bateo con el catcher corriendo la primera y por donde estaba el short fue el batazo de Melo. Vamos a ver qué va a hacer ahora con Wilson Delgado con el juego 2 a 0 si lo va a dejar batear largo si lo va a poner el toque de bola con el noveno bate el dirigente Dave Miley. Vamos a ver ahí está Delgado quién es el bateador de turno presidente La mejor cerveza el verdadero sabor ahí está el toque pero falló el toque es algo tan elemental que se practica una y otra vez en las prácticas vino con el picheo alto un jugador como Wilson Delgado que es principalmente un utility está obligado a poder ejecutar bien esta clase de jugada por su condición de jugador utility que es un jugador que está para situaciones muy especiales del juego con batazo desviado conecte por la vía correcta alimente a su familia con Spaghetti Princesa el preferido en su mesa tiene un strike en su cuenta Wilson Delgado vamos a ver hay dos corredores en circulación el toque de nuevo ahí está Didrik va a disparar o que será abierto bueno por el corredor se salió bueno ya lo están corriendo increíble señores increíble lo que ha pasado así que puesto out Ángel Peña quiso correr más que la bola en esta oportunidad cuando usted abre última hora primera hora de la tarde se encuentra con las principales noticias en política economía deportes sociales y todo el acontecer nacional e internacional de última hora el primero de la tarde llegó seguro como seguro se pinta con pinturas Tomastur cubren tanto que basta con una mano mira él se pasó de la almohadilla por la indecisión de si se deslizaba o no en tercera base y entonces como tuvo esa indecisión eso ha sido motivo de muchísimas fracturas incluso a jugadores yo recuerdo que una vez Pedro Herrero se fracturó así en la organización de los goles de Los Ángeles por una indecisión que se inspiraba o no en tercera base cuando Pedro venía subiendo y parecía que iba a ser lo que en efecto fue después una estrella y entonces eso se tardó el proceso de convertirse en este larga grandes ligas de Pedro de todas maneras la intención era esa colocar a los corredores en segunda y tercera pero después de haber visto una jugada corajuda de Bedrick por cierto que se veía que era safe iba a ser fielder cho iba a ser llena sin out no es lo mismo que hombre segunda y tercera con un out Nathie al bate Franklin como no es el bateador de turno presidente la mejor cerveza la mejor cerveza el verdadero sabor wow de Nathie Alex no bate de foul con batazo desviado conecte por la vía correcta alimenta a su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa cayó con batazo por el box en su primer turno tiene de 1-0 esta noche te lo informa Johnny Walker Red Label pasión por la pelota pasión al rojo vivo Ramón Espinosa está en el círculo de espera Codetel Codetel al servicio del deporte señores corredor en tercera y segunda para el equipo de los leones hay un out parte de abajo del tercero el Lisey está ganando 2-0 Jim Dedrich aquí está su lanzamiento Nathie la bola pinca buena el corredor en tercera viene para la doma el otro también Nathie va doblando por segunda señores ruga el león aquí en el estadio Quiqueya par de carreras para los leones y se empató el juego un batazo con la fortaleza que da el pan elaborado con harina princesa un producto más del grupo princesa orgullo nacional un batazo de sabores pizarelli la verdadera pizza italiana llegó seguro como seguro se pinta con pinturas Tomastur cubren tanto que basta con una mano anotaron carrera siempre con la ferretería Bellón compren ferretería Bellón en Santiago donde siempre lo encuentras todo dímelo Osvaldo bueno que bateador más oportuno es Nathie Pérez señores con el eslón que le ha tenido esta línea ahora en donde hubo el error vean ustedes ahí la repetición de la jugada del jardinero derecho así que hay hit y error en la jugada no sé si le van a dar una o dos carreras empujadas a Nathie perdió la pelota Ramírez que para que ustedes vean como es el béisbol está en juego por su gran habilidad defensiva sin embargo perdió la pelota que le ha permitido a los leones colocar un corredor en tercera con menos de dos outs el batazo conectado con mucha autoridad un picheo que estaba en la parte alta de la zona de strike y lo pudo alar Nathie Pérez que a la zurda lo hemos visto alando mucho más pero mucho más este año que lo que lo habíamos visto antes en el béisbol profesional dominicano ahí está el dirigente Joshua reunido con todo el cuadro interior de los tigres tratando de definir cómo pueden jugar de aquí a Espinosa y por si hay algo de estrategia quizás jugada de escuja y algo así por el estilo de parte de los leones cómo se va a mover el cuadro interior de los tigres me gustaría ver nuevamente la repetición de la jugada a ver si se puede observar cuando pierde la bola el jardinero derecho Daniel Ramírez a ver camarita si la tenemos la jugada el replay porque me parece que Ramírez nunca pudo colocarse de frente a la pelota para hacer el corte y si fue así como creía haber apreciado eso dificultó que él pudiese hacer el corte allá en el right field es un batazo que iba con mucha fortaleza de parte de Neyfi Pérez así que el juego empatado aquí a dos carreras el sacrificio de dedado porque hay sacrificio en la jugada y entonces movió los corredores finalmente a segunda y tercera llegó el mismo a segunda y los leones están amenazando seriamente pero ahí a ver si había jugada de Squiz eso fue que entró que yo se lo decíamos hace un rato de ahí el picheo intencionalmente abierto bueno ahí está Ramón Espinosa quien es el bateador de turno presidente la mejor cerveza el verdadero sabor pegó hit en su primer turno tiene de 1 a 1 esta noche te lo informa Johnny Walker Red Label pasión por la pelota pasión al rojo vivo y Juan Encarnación está en el círculo de espera Codetel Codetel al servicio del deporte empató el juego y casi mente está 3 a 2 en lanzamiento dice que no es chip dos bolas malas para Ramón Espinosa o no lo dijiste en el primer episodio paciencia frente a este lanzador paciencia esa es la clave si porque yo creo que en la salida anterior en muchas ocasiones como se dice en el gol del béisbol a él lo hicieron pitcher el lanzamiento de Deidre el batazo por tercera no puede moverse Neyfi así que no puede moverse dominado en esta oportunidad está aquí Ramón Espinosa cayó el segundo de la entrada presidente la mejor cerveza desde siempre con el deporte atención a Luisito se va a romper el asunto Luisito bueno hay dos out y ahí está Juan Encarnación quien es el bateador de turno presidente la mejor cerveza el verdadero sabor Luisito es un amiguito de 5 años de edad que es muy amante del béisbol Luisito bueno Encarnación bateó para doble play en su primer turno ahí está su promedio te lo informa Johnny Walker Red Label pasión por la pelota pasión al rojo vivo eso me ha gustado mucho esta serie muchos niños he visto así en las calles muy embuidos en la idea del juego de béisbol importante verdad para la creación de esa fanaticada recuerden que hubo como han dicho muchos con razón una fanaticada prácticamente perdida en el decenio de los 70 pero ahora hay mucha gente joven muy joven adolescentes niños entusiasmados por el béisbol dominicano bueno malísimo el lanzamiento el motivo de que Jorge Brito sea el catch el 16 que Jim Dedrick dijo que ese es el catch que él quería lo pidió es con Jorge Brito que quiero tirar este partido así que esa es la situación de Jorge Brito mientras tanto Juan Encarnación tiene una bola y un strike en su cuenta estamos en la parte de abajo del tercero el partido está como comenzó empate 2 a 2 Pau hacia atrás Alex no va a tener de Pau con batazo desviado conecte por la vía correcta alimenta a su familia con espaguetis princesa el preferido en tu mesa ¿cómo te sientes Frank? sólido como el Van Inter una bola y dos strikes hay dos outs ahí está guerra luciéndosela hoy monumental yo creo que ya en la última transmisión del año debemos felicitar la transmisión los muchachos se han fajado durante todo el año los camarógrafos los directores un trabajo que puede ser comparado con cualquiera cadena de Estados Unidos sin duda alguna dos bolas y dos strikes el conteo para Juan Encarnación hay dos outs Nathie Pérez está corriendo en tercera si tiene chance David Tortizarias está en el círculo de espera Codetel Codetel al servicio del deporte ese era el picheo de Deedric el picheo de Encarnación a Bani Car mi hermano y detuvo el swing así que ahora está en la cuenta completa de tres bolas y dos strikes con Nathie en tercera hay dos outs dos adentro el juego empatado a dos aquí en el tercer inning el noveno juego de la serie final y se ha escogido a casa llena en el Quisqueya Mirabal como no dominado Encarnación el tercer avance Otañez hizo la jugada cayó el tercero de la entrada bueno este juego Johnny va a ser bastante regido yo espero que nosotros salgamos aerosos esta noche ya que el equipo de nosotros pues está bastante agresivo yo veo que el escogido pues no está bateando mucho eso es eso digo yo espero personalmente de que ellos sigan así dormidos tú sabes que tú le preguntas siempre a los peloteros ¿hay presión o no hay presión? ¿qué tú opinas? siempre en esta clase de juego hay presión aunque uno no lo quiera demostrar pero siempre la va a ver en este juego como en todas las cosas de la vida momentos difíciles siempre hay presión ¿cuáles tú dirías que han sido los momentos más emocionados de tu carrera con el equipo de los Tigers como jugador aquí en República Dominicana? haber ganado la serie del Caribe en Puerto Rico por primera vez con el equipo de los Estados Unidos entrar a Yankee Stadium jugar mi primer juego de pelota junto a Mickey y más ante Roger Merrick y todas esas estrellas muchísimas gracias a Elvio Jiménez Banco Intercontinental Baninter ahora con más posibilidades ha presentado la entrevista a Baninter muchas gracias a Ioni que estaba ahí con Elvio el mudo Jiménez más de 40 años vistiéndole un uniforme del 16 está bateando Manny Martínez frente a Valerio de los Santos dos bolas un strike ahora batea faul hacia atrás un batazo desviado conecte por la vía correcta alimenta a su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa Valerio de los Santos ha retirado a siete de los últimos ocho bateadores que ha enfrentado desde que permitió dos carreras en la tercera entrada Tigres y Leones dos a dos noveno partido de la serie final y sigue Juan Julio Baez Manny Martínez es el bateador de turno presidente la mejor cerveza el verdadero sabor 382 su promedio una información de Johnny Walker Red Label pasión por la pelota pasión al rojo vivo saca batazo de línea de hit al jardín derecho Martínez dobla por primera va para la intermedia pone la reversa y se devuelve a la iniciar con su tercer hit del partido un hit de fuerza con la fortaleza que da el pan elaborado con harina princesa un producto más del grupo princesa orgullo nacional un batazo de sabores pizarelli la verdadera pizza italiana y llegó seguro como seguro se pinta con pinturas Thomas Tour cubren tanto que basta con una mano todos los batazos de Martínez en el partido de hoy por el lado derecho del terreno incluyendo un infil por los predios del intermediista Wilson Delgado en la entrada de las dos carreras azules en el tercero y entonces viene el zurdo Brian Dovac se lo informa presidente la mejor cerveza el verdadero sabor jugando para doble matanza al cuadro interior Dovac se cuadra para tocar el lanzamiento desviado avanza hasta la segunda base con Wildfield la visa y Mastercard de Vaninter acumulan mucho más por los pesos o por los dólares que consuma usted acumula interbonos que le permiten hospedarse en hoteles y resorts del país y del exterior y alquilar vehículos donde quiera y solo a 2.98% de interés mensual Vaninter ahora con más posibilidades Dovac en la serie final tiene de 17-4 2-35 contra Pitcher Zurdos saca batazo de Gita al prado derecho Martínez va doblando por tercera viene para la goma lo aguantan en la tercera base recuerden que es Guillén que tiene su cañón hay corredores en las esquinas son y de fuerza con la fortaleza que da el pan elaborado Juanina Princesa un producto más del grupo Princesa Orgullo Nacional un batazo de sabores Pizzarelli la verdadera pizza italiana llegó seguro como seguro se pinta con pinturas Tomastur cubren tanto que basta con una mano los Tigres están al ataque el juego está empatado está metido en problema Valerio de los Santos Alberto Reyes el derecho está calentado y lo pidió el dirigente de Mali lo pidió mucho antes de llegar al montículo así que se calienta la situación aquí en la primera parte del sexto episodio dime algo Alex visita la amplia y moderna ferretería Che en Santo Domingo y Santiago con los precios más bajos siempre la Isabella Travels participa a los fanáticos que asistirán a la serie del Caribe que sus oficinas estarán abiertas sábado y domingo en horario especial todo el día contactar a los teléfonos en Santo Domingo 689 40 22 y 689 40 12 en Higüey 554 54 11 y 554 55 35 mientras calienta Alberto Reyes que viene en lugar de Valerio de los Santos vamos a la entrevista Ban Inter Ban Inter Ban Inter Ban Inter ahora con más posibilidades presenta la entrevista Ban Inter last game nine games of the series have you ever been involved in a situation like this in the Caribbean or in your states Dave oh in the states but nothing quite like this I mean you know I think the league and everybody involved ought to be happy I mean you know you're going nine games this is the ultimate game and there's no tomorrow dice que quizá en los Estados Unidos cuando le preguntamos a Dave Miley si se había involucrado anteriormente en una situación similar como esta dice que no hay mañana que realmente nunca en el Caribe pero en los Estados Unidos si realmente se había involucrado en una situación similar as a manager have you ever won a pennant Dave over in the states I won one it's been about five years ago so it's been a long time coming hopefully you know we can get the job done tonight and get an opportunity to go to Puerto Rico and represent the great country of the Dominican Republic le preguntamos si había ganado anteriormente un campeonato dice que si que en los Estados Unidos sea aproximadamente cinco años que le espera que lo mismo ocurre este año que pueda ir a Puerto Rico para entonces representar a la República Dominicana the other day you told me you wanted a left hand against 3 6 because they have done a good job is that the reason you put de los Santos tonight yeah he did a terrific job the last time he started on Sunday he deserved another shot at it and you know we've had success against Lisei with our left handers and hopefully that can continue you know le preguntamos si el no había señalado el domingo que precisamente cambió hacia un zurdo en el partido del domingo porque los lanzadores zurdo han hecho un buen trabajo frente al equipo de los Tigres de Lisei que si por esa razón también se había decidido utilizar a de los Santos dice que de los Santos hizo un gran trabajo en el partido del domingo y por esta razón lo está utilizando esta noche y él espera que también pueda hacer un gran trabajo en el partido de hoy how do you evaluate the whole season as manager well I think we've had a great season to get where we are you know it's been up and down as you can tell here in the playoffs we haven't swung the bats as well as we're capable of and hopefully we can break out tonight against a very good pitcher but I've had a a great season here a great winner the people have been terrific and like I said before it's just a beautiful country le preguntamos que como podría evaluar la temporada dice que ha sido una gran temporada que han tenido sus subidas y sus bajadas y sin embargo es un gran país y lógicamente a veces el equipo no ha bateado y por esta razón pues no ha ganado quizás con la frecuencia que lo pudo hacer thank you many months Dave and last time thank you muchísimas gracias al manager del equipo de los leones del escogido Dave Miley Banco Intercontinental Baninter ahora con más posibilidades ha presentado la entrevista Baninter gracias a Johnny la situación es la siguiente el 16 tiene corredores en primera y tercera sin out en la primera parte del sexto Alberto Reyes relevó a Valerio de los Santos y se está enfrentando a Israel Alcántara bateador presidente la mejor cerveza el verdadero sabor Reyes ha trabajado en cuatro partidos no ha permitido carreras cuatro entradas y dos tercios seis ponches cinco boletos sigue Juan Julio Báez bien Alberto Reyes está trabajando en el box en rol de relevo Israel Alcántara que ponchó tirándola en el segundo falló por la vía 53 en el cuarto una información de Johnny Walker Red Play Ball pasión por la pelota pasión al rojo vivo y saludamos a Don Mendy López ni alta ni afuera Gloria de la narración deportiva de la República Dominicana que está con nosotros aquí en la cabina bueno no y él está de plaza mañana se casa su hijo Mendy López hijo y la señorita Yasmín Valenzuela felicidades felicidades entonces están como Alex se invita a toda la fiesta Alex tú estás invitado el primero el primero que llega soy yo es vencial corredores en primera y tercera un out cero bolas dos strikes corrijo no hay out saca batazo en fly al infil Neyfi Pérez la bola en sus dominios y captura para el primer out de la entrada hágale out a la gripe tomando con tres no un draw si queda alivios rápidos sin causar sueño con tres cae bien a cualquier hora ahí estaban los dos pidiendo la pelota Neyfi Pérez y el intermediista Wilson Delgado y estaba claramente Wilson ahí están todos reunidos alrededor del montículo Neyfi el capitán del infil pidió la pelota y la tuvo mantuvo a todos a los corredores pegados se está calentando por el I6 el surdo Rick Deharp por los leones no hay nadie calentando y eso no me gusta verdad con esa profundidad un noveno juego con esa profundidad en el picheo de los leones como que debe haber siempre alguien calentando cuando llegamos a esta etapa del juego 12 a 12 el partido no hay mañana el ganador se corona campeón de la campaña 98-99 vean Willy Sotañez es el vaciador de turno presidente la mejor cerveza el verdadero sabor Sotañez procede del círculo de espera de Codetel Codetel al servicio del deporte 126 su promedio una información de Johnny Walker Red Label pasión por la pelota pasión al rojo vivo saca foul fuera de juego con batazo desviado conecte por la vía correcta alimenta a su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa va un palo entre dos las gomas Firestone te llevan gratis al playoff aquí a un DT2 entradas de palco al comprar un juego de gomas Firestone disfruta de un buen juego con las gomas de mayor calidad y mejor precio además montura balanceo alineación gratis gomas Firestone distribuye RIT y compañía Sephora momento de mucha emoción aquí en el estadio Quijella corredores en primera y tercera dos a dos el encuentro aquí viene el lanzamiento foul hacia atrás con batazo desviado conecte por la vía correcta alimenta a su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa Alex como te sientes estoy como Van Inter sólido se te nota yo también mira Alberto aquí tiene todo su su momento la tiene toda la tiene toda consigo para tratar de trabajar a Otañez Otañez está en el hoyo cero bolas dos strike hay goredores en primera y segunda y tercera hay que decir que Dovac se había ido al robo con el picheo anterior tratando de evitar la doble matanza si el cero y dos el conteo para Willis Otañez el lanzamiento es bola afuera y baja la primera mala para Willis Otañez un slider que cruzó cayó muy afuera un buen picheo para tratar de tomar desprevenido a un bateador derecho de poder como es Willis Otañez el juego está dos a dos la última vez que se enfrentaron los leones y los tigres en una serie final hace ya un buen tiempo fue en la temporada de 1990-91 el último enfrentamiento entre estos dos clubes una bola dos strike el conteo detrás de Otañez Fernando Seguiñón está en el círculo de espera de Codetel Codetel al servicio del deporte aquí viene el lanzamiento Letizia saca batazo en foul la bola está en las gradas con batazo desviado conecte por la vía correcta alimenta a su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa una sola bola ha tirado Alberto Reyes precisamente la que tiene en su conteo Willis Otañez ahí lució completamente fuera de paso Willis que al igual que la mayoría de jugadores jóvenes y con poder tienen problemas con los picheos rompientos en tercera Manny Martínez en primera Brian Dobat parte de arriba de la sexta entrada el partido empatado a dos carreras la oferta es Bola afuera y baja la segunda bala Johnny Walker Ray Label pasión por la pelota pasión al rojo vivo planteo nivelado dos bolas dos strike jugando para doble matanza la combinación Neyfi Pérez y Wilson Delgado un poco Neyfi en la posición normal pero Delgado cargado hacia la almohadilla tomando en cuenta que es un bateador derecho dejando un buen hueco entre primera y segunda arrancó el corredor en lanzamiento Paula hacia atrás con batazo desviado conecte por la vía correcta alimenta a su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa y además se hace más evidente ese hueco entre primera y segunda porque el inicialista David Ortiz tiene que cuidar al corredor Brian Dobat que de hecho se ha ido en dos ocasiones contigo nivelado dos golas dos strikes estamos en el inicio del sexto episodio los tigres fabricaron dos vueltas en el inicio de la tercera entrada los leones respondieron en ese mismo episodio marcando dos anotaciones último partido de esta serie final hoy no hay mañana la oferta de Reyes es Bogla la tercera mala cuenta máxima tres golas dos strikes presidente la mejor cerveza el verdadero sabor desde siempre con el deporte la Isabela Travels participa a los fanáticos que asistirán a la serie del Caribe que sus oficinas estarán abiertas sábado y domingo en horario especial todo el día contactar a los teléfonos en Santo Domingo 689-4022 y 689-4012 y en Higüey 554-5411 y 554-5535 cuánto dramatismo ha tenido esta serie Enrique el dirigente Daymali mandando a ordenar la defensa ahora con la cuenta en 3 y 2 para Willis Otañez y tuvo que ir personalmente David Ortiz a hablar con el pitcher Alberto Reyes vamos a ver se siente el dramatismo se siente la presión se siente lo que se está viviendo en este partido de pelota arrancó en Correira en 3 y 2 le tira y saca Paul rompe grupo por la tercera base fue un batazo desviado conecte por la ruta correcta alimente a su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa princesa es lo que necesitan los jugadores los fanáticos los periodistas todo el que está aquí en el Quisqueya y pisar el ahí está el gerente general de los leones Mario Soto y en tercer aún es león Sammy Mejía que está cocheando dirigiendo el tránsito por los Tigres 12 a 12 el partido primera del sexto un out el 16 tiene corredores en primera y tercera Alberto Reyes contra Willy Sotañi se oye la bulla dime Juan Julio en cuenta máxima 3-1-12 trae corredores en primera y tercera amaga con tirar pero no lanza ni a tercera ni a la inicial el lanzador Alberto Reyes esta es la cadena roja de los leones del escogido por presidente la mejor cerveza desde siempre con el deporte a través de Reintel Canal 7 cubriendo todo el país a casa llena este encuentro noveno de la serie final leones del escogido Tigres del Dicein esta es la cadena roja por televisión Alex Vargas Enrique Rojas y Juan Julio Máez llevándole las incidencias de este último encuentro saca batazo por el centro del terreno va el intermedista no le llega la bola sigue hasta el prado derecho viene entrando una carrera el corredor de primera llegó hasta la tercera y se van adelante los Tigres tres carreras por dos con este hit remorcador de Willy Sotañe un hit de fuerza con la fortaleza que da el pan elaborado Juanina Princesa un producto más del grupo Princesa Orgullo Nacional un hit de sabores Pizzarelli la verdadera pizza italiana y llegó seguro como seguro se pinta con pinturas Domastur cubren tanto que basta con una mano Enrique bueno y no solamente que el batazo bien conectado por el centro del terreno sino que como Wilson Delgado logró alcanzar la pelota en el último instante la desvió le quitó fortaleza y eso permitió que Dobat pudiera llegar hasta la tercera y no se detuviera en segunda así que sigue la misma situación ahora el Lisey arriba tres a dos y viene al bate Fernando Seguiñón aunque van a enviar un emergente creo a Russell Bryan aparentemente eso es lo que estoy viendo que Russell Bryan el antesalista bateador zurdo va a tomar un turno contra Alberto Reyes y como habíamos dicho no hay un zurdo caliente en el bullpen porque ahora es que se ha parado Ramón Tatis y también el derecho José Paniagua momento decisivo de este encuentro de pelota no puede palpadear en nada el dirigente Dave Marley tampoco el dirigente Dave Joss se lo tira y nadie puede palpadear se está jugando la temporada en este juego Russell Bryan es el bateador de turno presidente la mejor cerveza el verdadero sabor Bryan procede del círculo de espera de Codetel Codetel al servicio del deporte derecho Alberto Reyes confrontando dificultades el lanzamiento le tira y abanica primer strike para Russell Brannian que batea por primera vez en este encuentro la información de Johnny Walker Red Label pasión por la pelota pasión al rojo vivo 2.22 el promedio de Bryan y tiene 14 ponches en 27 turnos en la serie final el nivel del conteo para Russell Brannian tiene conteo de una bola en un strike del partido de pelota 3 por 2 han tomado el comando del encuentro los Tigres del Licee en esta sexta entrada hay una pelota ahí que va al right field y se demora momentáneamente el encuentro vamos a la acción la oferta de Alberto Reyes saca batazo grande a lo profundo lo va buscando jardinero derecho a la bola el jardinero la bola le dice adiós cuadrangular para Russell Brannian con batazo con la fortaleza que da el pan elaborado con una princesa un producto más del grupo princesa orgullo nacional un batazo de sabores Pizzarelli la verdadera pizza italiana llegó seguro como seguro se pinta con pinturas Tomastur cubren tanto que basta con una mano y anotaron carreras compren fretería Bellón en Santiago donde siempre lo encuentras todo dime Enrique de villano a héroe con un solo swing pasa Russell Brannian había sido dejado en la banca por el dirigente Dave Yow a causa de sus problemas defensivos en la tercera base también su gran cantidad de ponches y aquí de forma dramática con esta largo cuadrangular y ahí está el zurdo no había un zurdo no tuvo un zurdo el dirigente Dave Mali y lo está pagando caro Mali y los leones 6 a 2 toman la delantera los tigres y mientras tanto Jorge Brito está conectando Fly por el left field y captura Espinosa para el segundo out de la entrada Pizzarelli la verdadera pizza italiana halló Jorge Brito con Fly al bosque izquierdo dos al cuando Daniel Ramírez el guardabosque derecho es el batedor de turno presidente la mejor cerveza el verdadero sabor Ramírez procede del círculo de espera de Codetel Codetel al servicio del deporte la oferta para Ramírez es Bocla la primera mala una bola se restraga el conteo Ramírez dio doble anotó en carrera en el tercero de hojita al bosque central en el quinto batea por tercera vez la información de Johnny Walker Red Label pasión por la pelota pasión al rojo vivo vendaja de cuatro para los tigres cuadrangular de tres vueltas para Russell Bryan ya lo decíamos hace un momentito no había ningún zurdo calentando batazo por tercera buena jugada de Juan Melo el disparo a la inicial y le ganó la carrera Ramírez con su tercer circuit del partido un hit de fuerza con la fortaleza que da el pan elaborado cualina princesa un producto más del grupo princesa orgullo nacional un batazo de sabores Pizzarelli la verdadera pizza italiana y llegó seguro como seguro se pinta con pinturas Thomas Tour cubren tanto que basta con una mano ha sido expulsado del partido Juan Melo una fuerte discusión ahí con el auxiliar de tercera debido a que considera que esa bola había pasado fuera de las rayas vamos a ver la repetición ahí vamos a poner tener una un juicio de valor más acabado no se vio habría que tener una repetición más lenta en el momento que la bola en el momento que la bola pica cerca de la raya y entonces acaba de perder el equipo del escogido a su tercera base regular de la serie final vamos a ver la repetición nuevamente la bola cerca de la raya ahí pasó ya la almohadilla vamos a ver donde pique uff es que es muy difícil muy difícil no se ve en el momento que la bola pica entra Samuel Mejía entonces ahí se pierde la visibilidad de donde picó la bola porque la espalda de Samuel Mejía es lo que se ve entonces ahí no se puede determinar si tuvo razón o no Juan Melo de todos modos ha sido expulsado de este encuentro Juan Melo y la situación pues bastante difícil para los leones del escogido ya en esta sexta entrada perdiendo por cuarto carrera por cuatro carreras aunque el juego no se termina hasta que no se acaba va a jugar Abraham Núñez a la segunda base y pasa Wilson Delgado a la tercera Mali aprovecha ahí para conversar con Alberto Reyes a decirle un par de cosas ya vino el palo vamos a olvidarnos de eso hay que sacar los saos se va Alberto Reyes se ha pedido un nuevo lanzador el dirigente de Mali nosotros aprovechamos con una pausa la nación la nación importa y orienta noticias elaboradas con la más alta tecnología computarizada para que usted se entere rápidamente de todo lo importante la nación la nación informa y orienta opiniones respaldadas por un laborioso trabajo de investigación una responsable confirmación de las fuentes y el más decidido apego a la verdad la nación la nación página por página diariamente necesaria la nación la nación la nación la nación la nación la nación 66 158 416 y todas las tapas que puedas guardar porque Coca-Cola te dará premios en serie durante la serie gana entradas gratis al play entradas gratis a la semifinal y final de béisbol y viajes con el equipo campeón a Puerto Rico gana gorras stickers de tu equipo favorito y vasos béisbol coleccionado más detalles en la prensa Coca-Cola refresco oficial de la liga de béisbol la Isabela Travels participa a los fanáticos que asistirán a la serie del Caribe que sus oficinas estarán abiertas sábado y domingo en horario especial todo el día contactar a los teléfonos en Santo Domingo 689-4022 689-4012 y en Higüey 554-5411 y 554-55-35 el surdo Ramón Tatis nuevo pitcher aquí en sustitución del derecho Alberto Reyes que fue masacrado Reyes después de dominar a Israel Alcántara con un fly al campo corto permitió sencillo de Willis Otañez que remolcó la de la ventaja y posteriormente home run al emergente Russell Bryan Tatis dos entradas y dos tercios permitido cuatro hits el bateador de turno presidente es Daniel Ramírez se fue el hombre la segunda quieto se la robó y llegó seguro como seguro se pinta con pinturas Tomastur cubren tanto que basta con una mano hace robada para Daniel Ramírez que además lleva de 3-3 en el partido Luis Castillo está en el home play lleva de 3-0 pero informa Johnny Walker pasión por la pelota pasión al rojo vivo al zurdo Tatis trabajando en el bota aquí viene la oferta es Boblan la segunda mala Ramón Tatis es el tercer lanzador que utiliza el dirigente Dave Malley partido lo inició Valerio de los Santos posteriormente Alberto Reyes y ahora Ramón Tatis enfrentándose a Luis Castillo en corredor en la intermedia lo es Daniel Ramírez la oferta le tira y saca Batazo por la derecha la va buscando Guillén y captura para el tercer auto de la entrada Hall suertemente refrescante te dice el resumen del inning en el episodio 4 carreras 5 hits un cuadrangular una base robada un hombre quedó en circulación y la pizarra de la ferretería americana que tiene de todo y mucho más te informa han jugado 5 entradas y medias Tigres 6 a los leones del escogido cuando la tanda grande de los leones Freddy García José Guillén y Ángel Peña los hombres que han estado dando los batazos esta noche vienen aquí frente al zurdo Yorkis Pérez García es el bateador presidente la mejor cerveza el verdadero sabor y regresa la narración de Juan Julio Báez gracias Enriquito vamos a la continuación del partido García está bateando intenta el toque abarica aquí el primer strike cuando falló el toque Freddy García se ponchó tirándolo en el segundo se ponchó tirándolo en el cuarto recibió boleto gratis anotó en carrera en el sexto la información de Johnny Walker Red Label pasión por la pelota pasión al rojo vivo la oferta de Yorkis Pérez saca batazo peligroso por el jardín central lo va buscando el jardinero no le llega la ola va a lo profundo va doblando por primera siguió para la intermedia García y llegó a segunda con un doble un batazo con la fuerza que da el pan elaborado con una princesa un producto más del grupo princesa orgullo nacional batea un giro de sabor con Pizzarelli la verdadera pizza italiana llegó seguro como seguro se pinta con pinturas Tomastur cubren tanto que basta con una mano increíble el líder de John Ronas de la liga dominicana con 14 en la serie regular y que lleva uno en la final intentó un toque en el primer picheo pero todo el mundo sabía como que Freddy estaba buscando mover a alguien en la defensa de los leones y ahora el escogido tiene en segunda a García y en el home play a Guillén con el empate José Guillén es el bateador de turno presidente la mejor cerveza el verdadero sabor va a pasar el primer strike Guillén que procede del círculo de espera de Codetel Codetel al servicio del deporte batiza única tienda con todo tipo de uniformes en existencia uniformes batiza en la mella 213 teléfonos 686 4043 tiene un hit en tres oportunidades Guillén una información de Johnny Walker Red Label pasión por la pelota pasión al rojo vivo si lo que usted necesita es que trabaje usted necesita camiones Kenmore no importa cuánto Kenmore son los que más aguantan al zurdo Yorkie Pérez lanza saca batazo por el señor la maneja muy bien el campo corto aguanta el corredor el disparo primero el tiro es abierto pero tocó al corredor Guillén para el primer con la gripe con la gripe no se duerma tome Contres Don Drauz alivio rápido sin causar sueño Contres cae bien a cualquier hora nominado Guillén nuevamente y sigue buscando el batazo Guillén un batazo de verdad en esta serie ahí va el catcher Jorge Brito a hablar con su pitcher y su jugador su winfield ahí está el disparo alto de Ronnie Belial pero estuvo atento está calentando en el bullpen el derecho Esteban Yang por el equipo de los Tigres del Liceo y estamos en el octavo episodio Ángel Peña que ha estado caliente esta noche viene al bate te lo informa presidente la mejor cerveza el verdadero sabor Peña viene gita al bosque central en el tercero gita al bosque izquierdo en el cuarto doblete al bosque izquierdo en el sexto de 3-3 3-133 su promedio una información de Johnny Walker Red Label pasión por la pelota pasión al rojo vivo hola el primer envío para Peña detrás Abraham Núñez ya está en el círculo de espera de Codetel Codetel al servicio del deporte zurdo Jorgis Pérez con su oferta le tira y saca faula hacia atrás un batazo desviado conecte por la vía correcta alimenta a su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa da un palo entre dos las gomas Firestone te llevan gratis al play obsequiándote dos entradas de palco al comprarlo un juego de gomas Firestone disfruta de un buen juego con las gomas de mayor calidad y mejor precio además montura balancer alineación gratis gomas Firestone con swing con swing enorme aquí Ángel Peña como para igualar las acciones que yo pienso que más que un honrón los leones necesitan anotar esa carrerita que está en la intermedia si el honrón viene mucho mejor ¿no? claro pero primero hay que traer una a una las carreras caliente ya Esteban Yang en el bullpen del equipo de los Tigres del Licey Jordis Pérez tiene en el hoyo Ángel Peña cuidando Castillo allá en la segunda Freddy García en uno y dos el lanzamiento es bola afuera la segunda mala y de una vez la protesta del lado izquierdo del plato cuando usted abre última hora a primera hora de la tarde se encuentra con las principales noticias en política economía deportes sociales y todo el acontecer nacional e internacional de última hora el primero de la tarde la bola la tercera mala para Ángel Peña cuenta máxima tres golas dos strikes Yorkies después de Peña tiene a Brian Núñez que es bateador de ambas manos que va a tener que pararse la derecha y a Wilson Delgado ¿verdad? o sea que él va a seguir en el partido momentáneamente cuenta máxima tres golas dos strikes en segunda Freddy García seis por cuatro el bancador la oferta es Bogla la cuarta mala y Peña va a la inicial en primera clase con boleto gratis llegó seguro como seguro se pinta con pinturas Thomas Tour cubren tanto que basta con una mano y se va del partido Ángel Peña tremendo juego para él conectó tres hits un doble anotó una y recibió un boleto a Mauri García el veloz jugador del infield es el hombre que entra a correr en la primera base a Mauri García los leones tienen la del empate en primera con un out y al bate viene Abraham Núñez te lo informa presidente la mejor cerveza el verdadero sabor seis a cuatro el juego de pelota cierre del octavo el y seis le gana el escogido último partido de la serie final último juego de la temporada invernal 98-99 Núñez batea por segunda vez en el partido Dios Hitler marcador de carrera al bosque izquierdo en su primera oportunidad una información de Johnny Walker Red Label pasión por la pelota pasión al rojo vivo borla la primera bala para Núñez una bola cero strike que contó corredores en primera y segunda en segunda Freddy García en primera Mauri García borla la segunda bala y ha perdido por completo la goma sale el dirigente de ellos a conversar con Jorge Pérez en el turno anterior que se enfrentaba a Pedro Martínez Abraham Núñez los dos primeros picheos fueron strike lo tenía prácticamente dominado sin embargo Núñez con el todo sencillo le remolcó la cuarta carrera de los Leones eso fue en el cierre de la sexta entrada que era también en el primer turno de Núñez en el partido entró a jugar en sustitución de Juan Melo que fue expulsado en la primera parte del sexto luego de conectar a un batazo Daniel Ramírez que Melo consideró que había sido faul y que la auxiliar de tercera marcó buena la pelota discutió agriamente y fue la del juego Núñez ahora con la oportunidad habiendo entrado en el sexto episodio de convertirse en un héroe para los Leones preocupación en el ambiente de ambos lados la oferta para Núñez le cantan el primer strike estamos en el cierre del octavo episodio seis por cuatro el marcador los Leones en pie de guerra no se dan por vencido tienen corredores en primera y segunda la oferta para Núñez saca faul fuera de juego con un batazo desviado conecte por la vía correcta alimenta a su familia con Pagueti Princesa el preferido en su mesa como la simpódica nacional le mantiene igual el conteo para Núñez dos o las dos se trae le tira y saca faul hacia atrás con un batazo desviado conecte por la vía correcta alimenta a su familia con Pagueti Princesa el preferido en su mesa silenciado por completo la gran cantidad de fanáticos que se han dado cita en esta noche aquí en el estadio Quisqueya completamente a casa llena Yorkis Pérez lanza le tira y saca batazo de línea de hit al bien izquierdo viene entrando una carrera Mauri García volando alto va doblando por tercera viene para el goma viene el disparo viene el corredor y se empató el partido avanzó hasta la tercera avance Abraham Núñez y esto se pone bueno se empata el juego y te lo había dicho Abraham Núñez que había sido dejado en la banca en el día de hoy por el dirigente de Imali tenía la oportunidad de convertirse en el gran héroe de este juego no podían faltar más emociones señores a este partido de pelota sensacionalmente los leones hoy han sonado estos mates fue un batazo con la fortaleza que da el pan elaborado con una princesa un producto más del grupo princesa orgullo nacional un batazo de sabores pizarelli la verdadera pizza italiana llegó seguro como seguro se pinta con pinturas Tomastur cubren tanto que basta con una mano anotaron carreras compren ferretería Bellón en Santiago donde siempre lo encuentras todo dime Enriquito el lineazo ese de Abraham Núñez le dieron doble y error pero hay dos remolcadas porque el hombre nunca nunca se detuvo a Mauri García ahí está la sustitución de Ángel Peña solamente a Mauri podía anotar desde ahí con ese batazo tan fácil se lleva el dirigente de Jaws a Yorkis Pérez viene Esteban Jan el juego está empatado 6 a 6 Dios mío ayúdenme una pausa y regresamos en breve con la cadena roja del escogido por presidente la mejor cerveza el verdadero sabor dímelo Enrique Esteban Jan el estelar derecho de los Tigres 7.36 0 ganado 1 perdido frente a Wilson Delgado con el cuadro adentro al primer lanzamiento saca batazo grande a lo profundo lo va buscando el jardinero lo sigue buscando el jardinero derecho y captura viene en pista y corre para la goma y se van adelante los leones 7 por 6 y Anthony Chávez calentando calentando mi hermano en el bullpen para tirar en el noveno tremendo batazo excúlame Alex Vargas no estaba excusa Núcio pero no me decirte esto tremendo batazo para Wilson Delgado llevando la pelota hasta esta zona del estadio así que los leones de manera dramática y sensacional están ganando 7 a 6 en el cierre del octavo no ha terminado el partido pero está calentando en el bullpen del escogido el criminal el asesino Anthony Chávez llegó seguro como seguro se pinta con pinturas Thomas Tour cubren tanto que basta con una mano anota una carrera compren ferretería Billón en Santiago donde siempre lo encuentras todo al bate viene Neyfi Pérez se lo informa presidente la mejor cerveza el verdadero sabor la corona hace un rato estaba esperando del lado izquierdo ahora la han mudado un poquito hacia el lado derecho todavía no se sabe donde definitivamente va a quedar la corona en lo que se resuelve el caso Miguel Guerra nuestro director está de cumpleaños y Ciro el hombre de las repeticiones fabulosas no es que está de cumpleaños es que están gozando porque son dos enfermos escogidistas eso es lo que pasa con Guerra y Ciro Neyfi Pérez es el bateador de turno presidente la mejor cerveza el verdadero sabor batazo por primero la maneja muy bien el inicialista Dauvat el mismo corre pisa y hace lado sin asistencia tercero de la entrada después de ocho entradas completas Leones siete Tigre seis señor director se le ha escogido por presidente la mejor cerveza atención a los familiares de Alex Figuereo que lo esperen mañana a las diez de la noche adelante Enrique Roja de finalizar el juego como está el marcador en mi casa que me esperen por lo menos el jueves de la semana que viene y a Juan Julio Baez no, no, él no vuelve para la Romana más nunca Felipe y Negro conmigo se va mañana señores, esto no se ha acabado se va mañana Anthony Chávez el hombre perfecto de la temporada uno ganado cero perdido dos salvamentos 4.1 entradas no ha permitido carreras desde que comenzó la temporada tiró 27 entradas y un tercio en la serie regular lleva 4 y un tercio en la serie final quiere decir que tiene 32 entradas y dos tercios sin permitir carreras combinando su actuación entre la regular y la final tiene en ganados y perdidos 4 y 0 con 12 salvamentos el primer bateador ahí está Anthony Pérez el batazo la bola pica el batazo desde Ángelo Jiménez nuevamente se convierte en un hombre clave para los Tigres aquí en el noveno un hit con la fuerza que da el pan elaborado Juanina Princesa un producto más del grupo Princesa Orgullo Nacional un batazo de sabores Pizzarelli la verdadera pista italiana y llegó seguro como seguro se pinta con pinturas Tomastur cubren tanto que basta con una mano entra a correr Cristian Guzmán en la primera base en sustitución de Ángelo Jiménez que anoche como emergente con todo un cuadrangular que empató el juego en la octava entrada entonces él entró a batear en lugar de Jorge Brito en su lugar entra a correr Cristian Guzmán y en su lugar va a entrar en el noveno episodio en caso de que los Tigres empaten en el juego Henry Merced ese es el movimiento que ha planeado el dirigente de Jaws vamos a ver Daniel Ramírez final bate Daniel Ramírez es el bateador de turno presidente la mejor cerveza el verdadero sabor el derecho Anthony Chávez con su oferta saca toque por el bota tiene el pichet el disparo a primera out por la vía 13 funcionó el sacrificio avanzó hasta la intermedia Cristian Guzmán a mi me gusta Baninter cuando llevo mis ahorros me dan más por mi dinero y cuando voy a buscar me dan todo lo que quiero venga al banco intercontinental Baninter ahora con más posibilidades visite la amplia y moderna ferretería Echen Santo Domingo y Santiago con los precios más bajos siempre el jabón Protex garantiza la protección más completa para toda la familia ofreciendo cuatro niveles de protección Protex suave Protex balance Protex Ultra y Protex Fresh Protex para la buena salud de la piel la verdad Enrique que hacía tiempo que no había una serie final con un dramatismo tal como este que hemos tenido en esta serie final del año 1999 entre los Tigres y los Leones tantos turnos importantes de Castillo en la temporada y aquí está el más importante el papá de los turnos para él saca toque por tercera se la guardó el antesalista y hit para Luis Castillo un hit de fuerza con la fortaleza que da el pan elaborado Clarina Princesa un producto más del grupo Princesa Orgullo Nacional un batazo de sabores Pizzarelli la verdadera pizza italiana y llegó seguro como seguro se pinta con pinturas Tomastur cubren tanto que basta con una mano se coló hasta tercera el corredor Cristian Guzmán en primera el veloz Luis Castillo y al bate viene el hombre caliente de los Tigres tanto en la semifinal como en la final Ronnie Beliart te lo informa presidente la mejor cerveza el verdadero sabor está en la receptoría Francisco Morales en sustitución de Amaury García que entró a correr por Ángel Peña y adoptó la carrera de la ventaja los Leones ganan 7 a 6 momento dramático nadie se ha movido de sus asientos 20 mil personas en el estadio Quisqueya para este importante choque de pelota Ronnie Beliart está bateando saca Machucompo el tercera viene el antesalista tiene la bola el disparo a primera 6 se empató el partido hay infirgita en la jugada el juego empatado a 7 carreras fue un hit de fuerza con la fortaleza que da el pan elaborado Marina Princesa un producto más del grupo princesa orgullo nacional un batazo de sabores Pizzarelli la verdadera pizza italiana llegó seguro como seguro se pinta con pinturas Tomastur cubren tanto que basta con una mano anote una carrera compren ferretería Bellón en Santiago donde siempre lo encuentras todo sigue sigue esta serie increíble no se sabe donde está el dinero el batazo se confundieron ahí entre el tercera base y el torpedero se enredaron en la jugada y eso dio oportunidad no es para que se empatara el juego sino que ni siquiera se hizo el agua en primera hay hombres en primera y segunda con un out 7 carreras 13 hits y en el diseño 7 carreras 12 hits y en el escogido no le han hecho nada a Anthony Chávez y el juego ya se empató el único batazo duro el playcito detrás del shock que se convirtió en hit de de Ángelo Jiménez un toque de Luis Castillo y ahora un rodado a tercera base que fue infligible se empató el partido a 7 carreras para que ustedes vean el dramatismo de esta serie final Anthony Chávez enfrentándose a Manny Martínez cerca al dinero central que es el bateador de turno presidente la mejor cerveza el verdadero sabor Martínez tiene 3 hits en esta noche una información de Johnny Walker Red Label pasión por la pelota pasión al rojo vivo taca foul fuera de juego con batazo desviado conecte por la vía correcta alimenta a su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa o sea que duró poco tiempo la celebración del lado rojo si señor una celebración que tiene varios significados primero el equipo estaba perdiendo lograron empatar y tomar la delantera en la misma entrada verdad y con Anthony Chávez usted dice bueno pues el escogido ahora mismo tenían 80% con 90% de probabilidades de ganar el juego ahora el juego está empatado a 7 carreras con un solo out hombre primera y segunda derecho Anthony Chávez frente al peligrosísimo Manny Martínez que ha estado bateando horrores en esta serie final la Isabela Traves participa a los fanáticos que asistirán a la serie del Caribe que sus oficinas estarán abiertas sábado y domingo en horario especial todo el día contactar a los teléfonos 689-4012 y 689-4012 aquí en Santo Domingo en Higüey 554-5411 554-5535 la oferta para Martínez saca batazo a terreno corto Jardín Central viene a toda máquina Jardineros Moya llega la bola pica buena viene el disparo la intermedia y llegó quieto se han llenado las bases un hit con la fuerza que da el pan elaborado colina princesa un producto más del grupo princesa orgullo nacional uní de sabores Pizzarelli la verdadera pizza italiana y llegó seguro como seguro se pinta con pinturas Thomas Tour cubren tanto que basta con una mano nunca en un partido en esta temporada Anthony Chávez que habían pegado cuatro hits yo no entiendo en la última aparentaba como que tenía dominado el batazo en un momento Juan Encarnación sin embargo las bases están llenas de tigres ahí está la repetición del batazo bien conectado por Manny Martínez un poco aflaizado pero aparentaba que Encarnación tenía dominado el batazo se detuvo en último momento las bases están llenas y el bateador zurdo de poder Ryan Dovac es el hombre que viene al bate te lo informa presidente la mejor cerveza el verdadero sabor Dovac procede al círculo de espera de Codetel Codetel al servicio del deporte están adelantados primera y tercera Dovac saca batazo peligroso por el jardín izquierdo viene a toda máquina el jardinero y captura viene el disparo a la goma viene el corredor y está ahí en la goma se le escapó la bola al receptor Francisco Morales se van adelante los tigres ocho carreras por siete llegó seguro como seguro se pinta con pinturas Thomas Tour cubren tanto que basta con una mano aloza una carrera compro en ferretería Bellón en Santiago donde siempre lo encuentras todo completamente de frente el disparo parecía verdad que había oportunidad si hubiese recogido la pelota el catcher Morales vamos a ver la repetición del batazo una línea para la banda contraria donde Jesús Tavares se preparó muy bien para tomar un impulso y ahí está la repetición del disparo ahí viene el tiro y había jugado en la goma si hubiese recogido la pelota había jugado si hubiese recogido la pelota Francisco Morales ahora son los tigres que están ganando ocho a siete con dos outs y al bate viene de emergente Jorge Álvarez entonces hay error en la jugada porque los corredores avanzaron a tercera y segunda con el disparo desviado del jardinero izquierdo error para Jesús Tavares Jorge Álvarez viene al bate y están gozando los parciales azules han tomado el comando del partido en la primera parte del noveno nada más y nada menos que contra Anthony Chávez que había estado perfecto hasta esta entrada claro hay que decir que no lo va a ayudar sus compañeros ocho por siete adelante los tigres en este noveno episodio se viró a primera ahí tratando de verificar si había salido a tiempo el corredor Luis Castillo yo no me imagino una jugada donde un empaya cante out de un partido de esta magnitud y en esta parte del juego bueno Álvarez tiene promedio de 1'67 una información de Johnny Walker Red Playboy pasión por la pelota pasión al rojo vivo una bola se restraiga el conteo para Jorge Álvarez un bateador peligroso tiene que cuidarlo aquí Anthony Chávez dos out perdiendo por la mínima los leones en pie de guerra los tigres en este noveno episodio el lanzamiento le tira y abanica se nivela la cuenta una bola los tigres llegaron a la entrada perdiendo siete a seis sencillo de Ángelo Jiménez de emergente entró a correr en su lugar inmediatamente el torpedero Cristian Guzmán Cristian Guzmán luego vino el sacrificio de Daniel Ramírez avanzó a segunda Guzmán toque de Infield por tercera de Luis Castillo el hombre llegó a tercera y Luis Castillo a primera Belial con el tomatazo por tercera donde se chocaron Neyfi Pérez y Wilson Delgado y entonces anotó la carrera del empate y después vino un sencillo de Manny Martínez al center field que tiene a los tigres puso el hombre lo llevó hasta la tercera y después vino el lineazo de sacrificio de Brian Dovac y los tigres ganan ocho a siete en uno y dos el picheo saca batazo por tercera Faúl la pelota con batazo desviado conecte por la vía correcta alimenta a su familia con Spaghetti y Princesa el preferido en su mesa mirando hacia adelante los leones tendrán en la novena entrada a Neyfi Pérez Ramón Espinosa y Juan Encarnación Ah bueno Jesús Tavares una de Neyfi Pérez pateador zurdo Tavares zurdo y Encarnación contra el derecho Esteban Yang primero hay que terminar esta entrada ¿verdad? al derecho Anthony Chávez lanza saca batazo del primer y segundo va al segundo base tiene la bola le pasa al inicialista el fijo es malo viene anotando dos carreras va para la intermedia el corredor va al disparo y llega quieto hay hit y error en la jugada se van adelante los tigres con tres carreras un hit de fuerza con la fortaleza que da el pan elaborado con la fuerza un producto más del grupo Princesa Orgullo Nacional un batazo de sabores pizarelli la verdadera pizza italiana llegó seguro como seguro se pinta con pinturas Thomas Sur cubren tanto que basta con una mano anotaron carreras compre en Fretería Avellón en Santiago donde siempre lo encuentras todo un hombre que estaba dominado que conecta un batazo completamente aparentemente inofensivo aunque muy cargado hacia el right field Núñez hizo un gran engarce al llegarle a la bola sin embargo tiró completamente fuera de balance eso permitió que no estaban los dos hombres hit y error en la jugada hay un nuevo corredor en la segunda base Jensi Sandoval otro corredor emergente por el equipo de los tigres del Licey y es tanta la bulla es tanto el griterío en el estadio que el dirigente de Illaos tuvo que salir hasta cerca del árbitro para anunciarle el cambio o sea no pudo no pudo no podía hacer señas tuvo que acercarse al árbitro para marcar el cambio de corredor 10 por 7 el marcador ventaja un corredor en la intermedia Jensi Sandoval visita el amplio y moderna ferretería Jensi Sando Domingo y Santiago con los precios más bajos siempre ha trabajado mucho Antonio Chávez se ha enfrentado a 7 bateadores y prácticamente solamente el batazo de Manny Martínez salió del cuadro después todo lo que le han dado ah el de Dova que ese ha sido el batazo como más contundente exacto es el octavo hombre que se enfrenta en la entrada Anthony Chávez el derecho Anthony Chávez con su oferta strike le cantan al primero a Willis al segundo a Willis Otaña que es el batador de turno presidente la mejor cerveza el verdadero sabor es increíble el juego de pelota uno nunca sabe lo que puede pasar en el béisbol el 16 tiene 10 carreras con 15 hits y el escogido 7 carreras con 12 imparables Anthony Chávez con su oferta le tira y abanica Otaña se ha ponchado tercero de la entrada solo necesita 3 strikes para ponchar la second Coca-Cola siempre Coca-Cola Halls fuertemente refrescante te dice el resumen del inning en el episodio 4 carreras 5 hits 2 errores 2 sacrificios un hombre quedó en circulación y la pizarra de la ferretería americana que tiene de todo y mucho más te informa en 8 entradas y medias Tigres 10 Leones 7 tome Contres no un draw se alivio rápido sin causar sueño Contres cae bien a cualquier hora bien regresamos y aquí está el comentario de Enrique Rojas bueno una ventaja que se ve grande cuando solamente le queda una oportunidad al equipo de los Leones 10 a 7 gana el Lisey Jamesy Sandoval ha entrado a jugar en el Prado Izquierdo y Henry Mercedes en la receptoría los cambios defensivos de los Tigres Jesús Tabárez Jesús Tabárez es el primer bateador que lo informa presidente la mejor cerveza el verdadero sabor los Tigres buscando su corona número 16 y despegarse de las Águilas por dos las Águilas buscaban este año empatar con el Lisey en el liderato de victorias en campeonatos ganados de toda la historia algo que se veía difícil hace mucho tiempo como que alguien pudiera empatar con el Lisey en estos días Tabárez se está sacando a Tassenfly a Jardín Central lo busca el Jardinero Martínez y captura para el primera hora de la entrada suscríbase al vespertino la nación interese rápidamente de todo lo importante la nación página por página diariamente necesario la 25 cuando Juan Encarnación al Jardinero Central es el bateador de turno presidente la mejor cerveza el verdadero sabor bueno pues ya como nuestra última transmisión queremos de lo que pase queremos agradecer la gentileza que tuvo la gerencia de los leones del escogido a invitarnos a participar en este año como su narrador de televisión ya que los azucareros del este nuestro equipo original pues se tuvo un receso y nosotros pues hemos estado trabajando aquí en esta cadena agradecer también la colaboración que hemos tenido de todos los compañeros Enrique Roja Osvaldo Rodríguez Pincar Alex Vargas Franklin Mirabal Mickey Mena Billy Berroa ha sido un placer inmenso haber estado trabajando con Luis Rafael Mejía también durante toda esta temporada el disparo es abierto va hasta la intermedia con este error en tiro presidente la mejor cerveza el verdadero sabor para mí ha sido de gran satisfacción ¿no? el hecho de que tú hayas estado con nosotros en esta cadena por primera vez en la cadena roja de los lones del escogido espero que nos juntemos del otro año y entonces en mi caso novato Juan Julio aquí en la capital aunque un veterano en la romana y yo novato en todas partes si pero el juego no se ha terminado todavía no se despidan tanto no no es por eso sino que esta va a ser nuestra última transmisión aunque el escogido haga cinco y gane el juego aquí en esta entrada mira el bate David Ortiz en segunda encarnación David Ortiz es el bateador de turno presidente la mejor cerveza el verdadero sabor bola alta la primera mala para David Ortiz que procede del círculo de espera de Codetel Codetel al servicio del deporte esto no se ha terminado 10 a 7 el león tiene un corredor en segunda la oferta para Ortiz es Bobla la segunda mala la Isabela Travels participa a los fanáticos que asistirán a la serie del Caribe que sus oficinas estarán abiertas sábado y domingo en horario especial todo el día contactar a los teléfonos en Santo Domingo 689-4022 y 689-4012 en Higüey 554-5411 y 554-5535 dos holandos nuestra que contigo para David Ortiz detrás Freddy García ya está en el círculo de espera de Codetel Codetel al servicio del deporte 10 por 7 el marcador cierra de la novena entrada los leones en pie de guerra no se dan por vencidos en la oferta es Bobla la tercera mala turno muy importante para David porque significaría meter a Freddy García el líder honronero de esta temporada empatando el récord de todos los tiempos con la posibilidad de empatar el juego con un palo Esteban Jan con su oferta le tirizaca foul fuera de juego con batazo desviado conecte por la vía correcta alimente a su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa los que son culebros son esos periodistas se han cambiado tres veces el lugar porque tienen que entrar al cross house inmediatamente termina el encuentro y se han cambiado tres veces de lo contrario el mar humano que se alma es tremendo para hacer su trabajo ¿no? la oferta para Ortiz es Borla la cuarta mala y Ortiz va a primera en primera clase con boleto gratis llegó seguro como seguro se pinta con pinturas Thomas Tour cubre en tanto un corredor emergente sustitución de David Ortiz un corredor emergente bueno lo que se está buscando es un palo aunque podría venir un corredor los leones tienen en su roster todavía que pueden entrar a correr a Fernando Tatis pero que no sabe uno la disponibilidad ¿verdad? Alex Sánchez el cubano podría ser también pero es que esa no es la carrera del empate y estarían perdiendo al inicialista ahí está el dirigente Dave Yow hablando con Esteban Yang él es el responsable de terminar esto no hay nadie calentando en el bullpen de los tigres que han utilizado en el juego de hoy a Jim Diedrich a Rick De Har a Héctor Almonte Pedro Martínez Aquino Félix Rodríguez Yorkis Pérez y Esteban Yang Freddy García el hombre olvídense de sus 15 cuadrangulares de todo el torneo los fanáticos rojos quieren uno solo el de ahora la oferta para García le tira y abanica primer strike para Freddy que es el vacador de turno presidente la mejor cerveza el verdadero sabor 147 de su promedio de información de Johnny Walker Red Label pasión por la pelota pasión al rojo vivo nadie se ha movido del estadio que ya ni siquiera los que están enganchados en las torres en las guaguas lejísimos del estadio y en las casas de los alrededores cero bolos el conteo para Freddy García hoy no hay mañana último chance para los leones están en desventaja por tres carreras con un swing podría empatar el encuentro foul por tercera base con batazo desviado con él alimenta a su familia con Spaghetti Princesa el preferido en su mesa en segunda Juan Encarnación en primera David Ortiz el partido de pelota 10% este Jan le queda al corredor de la intermedia que lo es Juan Encarnación él está el de Figuereo con su mochila el de Figuereo que va para su casa esto no se termina hasta que no se acaba Freddy está sacando batazo en fly lo va buscando el jardinero central Manny Martínez y captura para el segundo out de la entrada Presidente la mejor cerveza el verdadero sabor desde siempre con el deporte a ley de un out los Tigres del Liceo para ganar su corona número 16 al bate viene José Guillén que todavía está buscando dar un palo un palo de verdad en la serie Guillén hasta el momento ha sido uno de los grandes fracasos de esta serie para los peores no ha remolcado una carrera todavía es increíble verdad pero así es el béisbol piedra contra piedra Guillén contra Esteban Llan los Tigres ganan por tres pero todo no se ha decidido aún José Guillén es el bateador de turno presidente la mejor cerveza el verdadero sabor Guillén tiene un hit en cuatro oportunidades una información de Johnny Walker Red Playboy pasión por la pelota pasión al rojo vivo el derecho Esteban Jan trabajando en el box la oferta para Guillén le tira y abanica se libera la cuenta una bola la visa y Mastercard de Vaninter acumulan mucho más por los pesos o por los dólares que consuma usted acumula interbonos que le permiten viajar en cualquier línea aérea o crucero por todo el mundo y a solo 2.98% le tira y saca a patazo al jardín derecho se acabó el partido victoria para los Tigres del Licee campeones del torneo béisbol invernal 1998 1999 10 carreras por 7 nuestras felicitaciones como integrantes de la cadena de los Leones del Escogido para todos los jugadores y todos los fanáticos que en toda la República Dominicana siguen a los Tigres del Licee una gran serie final un digno encuentro entre los eternos rivales del béisbol de la República Dominicana los Tigres del Licee y los Leones del Escogido esto se fue a 9 encuentros y hasta el último minuto no se sabía quien iba a ser el ganador así es que nuestras felicitaciones a todos los simpatizantes de los Tigres del Licee a toda la directiva y a los jugadores que indiscutiblemente desde nuestra óptica Ronnie Beliar debe ser el jugador más valioso del conjunto de los Tigres del Licee en esta serie final ahí está la celebración estruendosa de los jugadores fanáticos directivos de los Tigres del Licee que van a recibir y están tirando todos sus utensilios al público están regalando las gorras camisetas todos los jugadores de los Tigres del Licee campeones del torneo invernal Sammy